La voz de los protagonistas en contextos. Bueno, con nosotros está ya Ricardo Fontesilla Almaraz, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Gómez Palacio, con quien habremos de platicar sobre el reclutamiento de aspirantes a policías y de las acciones para prevenir los delitos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, director, y por contarnos cuál es esta convocatoria que están haciendo para reclutar aspirantes a a policía. Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Y, bien, bueno, tenemos desde el inicio de la administración un departamento única y exclusivamente para reclutamiento de personal. Habrán de recordar ustedes que cuando se llegó a esta administración había muy pocos elementos, eran 150 elementos de policía, eran seis unidades únicamente. Con el paso del tiempo, hoy por hoy tenemos ya doscientos cuarenta y un elementos de policía, veintitrés unidades vehiculares, nueve motocicletas, veinte bicicletas, en fin, se ha estado equipando. El programa de reclutamiento es permanente, es constante. Ahorita quiero decirles que se acaban de programar a cincuenta, a sesenta y dos elementos para hacer sus exámenes en el centro de acreditamiento, control y confianza en la ciudad de Durango para este mes. Con estos sesenta y dos elementos, si tenemos nosotros quizás una aprobación de un treinta y uno a treinta y cinco por ciento, más diez elementos que ya tenemos acreditados, podríamos quizás ya empezar con la primera generación de la academia, posiblemente para el mes de marzo. Acabamos de dejar también otros cincuenta y tres expedientes más a fin de que se verifiquen en el centro de acreditamiento para ver cuántos de ellos nos pueden también programar para el próximo mes y así constantemente, es una constante que tenemos, nosotros nos dedicamos a reunir todo lo que es la documentación a través del centro de reclutamiento y se les ayuda a las personas aspirantes para que si les falta algún tipo de documento, algún certificado, se les ayuda a tramitarlo para que completen toda su su papelería. Se les hacen exámenes aquí, como es el examen de toxicológico, el médico, algunas baterías de de pruebas que hacen psicólogos, a fin de que estén preparados para cuando lleguen a presentar su su examen del centro de control y confianza con el polígrafo o los médicos de allá, todos todos los exámenes en aquel centro y tengamos un mayor porcentaje de de aceptación en nuestros aspirantes para que con ello podamos llegar a cumplir metas que nos estamos trazando por instrucciones de nuestra señora presidenta para este año. Esas metas las tenemos que que cumplir porque de acuerdo a ello, pues, es el recurso que podemos bajar, el recurso federal del Fortacer. Y esas metas tienen cantidades. Es definitivo, nosotros nos comprometemos y de acuerdo a nuestros compromisos van a ser las cantidades que recibimos, pero debemos de cumplirlas. Si si no llegamos a cumplir esas metas, tenemos que hacer la devolución, el reintegro de la cantidad que no se logró invertir con las consecuencias de que el próximo año pues obtendremos menos cantidad. Claro. Pero también si nos excedemos por mucho, es un recurso que habrá de absorber el municipio. Entonces tenemos que que medirnos bien. Nosotros pretendemos definitivamente y es preferible tener un excedente y y no un faltante. Claro. Y estas metas también están relacionadas con la cantidad de policías que pudieran ingresar al cuerpo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Gómez Pelacio. Sí, es correcto. Si es en cuanto a a las metas que nos fijemos, es en cuanto a a las necesidades que tenemos también, ¿verdad? Y los proyectos que hacemos. ¿Y qué necesidades son estas? ¿De cuantos policías estamos hablando para este año? Bueno, para este año, de acuerdo a las instrucciones de nuestra presidenta, deberemos de tener un mínimo de quinientos elementos para este año. Y con ello, pues es por lógica, habremos de equiparlos, habremos de equiparlos desde uniformes, armamentos, radios, baterías, unidades, capacitación, y todo lo que conlleva esto, ¿verdad? Entonces, por eso es el programa y es el proyecto que se presenta en la Ciudad de México para obtener el recurso. ¿Cuáles son los motivos por los cuales se rechazan las solicitudes de quienes quieren formar parte del cuerpo policial? Bueno, son muchas, hay veces que no cumplen con los requisitos necesarios, como la documentación cartilla, por ejemplo, ¿verdad? Si no tienen su cartilla liberada, ya es para empezar por ahí con un problema que nos va a impedir el que pueda continuar con sus trámites. La secundaria, la secundaria también, pues debe tener un grado escolar mínimo de secundaria. En el polígrafo, bueno, pues el polígrafo que es, muchos decían que es un detector de mentiras y otros consideran que es un verificador de verdades, ¿verdad? Según desde donde se vea, sí. Según desde donde se vea. Este, pues hay personas que, que no, que no logran pasarlo, ¿verdad? Quizás por su nerviosismo, quizás por muchas cosas. También el toxicológico, a lo mejor tienen por ahí algún problemilla, se les hace también exámenes de psicosométrico, el sociológico, este, y no coinciden muchas veces de su forma de vivir con lo que ellos tienen, o las amistades, ¿verdad? O los mismos vecinos refieren que llegan vehículos por ahí raros o que hay muchas fies. O sea, hay muchas cosas que... O sea, que sí verifican, sí verifican toda la información. Todo, todo se verifica. Todo por el centro de, de adestamiento, control y confianza, todos los centros de adestamiento, control y confianza que existan en, en el país, están certificados y tienen que llevar a cabo todo ese tipo de verificación. ¿Cuántos intentos puede hacer un aspirante para ingresar? Es decir, si no me fue bien en la prueba del, del polígrafo, ¿puedo volver a intentar? Dos años después. Hasta dos años después. Dos años después, sí. Y es el mismo tiempo que dura también la validez del examen. Esto quiere decir que a uno de los elementos que tenemos para su permanencia tienen que estar siendo evaluados para poder, este, continuar, ¿verdad? Y que sus exámenes estén siempre, cuando, cuando mucho, con dos años de antigüedad. Déjeme preguntarle algo. ¿A usted le parece correcta la metodología de evaluar el comportamiento de, de, de la violencia en la laguna, tomando como referencia la zona metropolitana de la laguna y no haciendo distinción si fue en Gómez Palacio, en Torreón o en Lerdo? Podría ser una, una fuente de, de, de medición, de parámetros, este, por ser una zona metropolitana, aunque, pues definitivamente, cada, cada municipio cuenta con su corporación, cuenta con sus sistemas, con sus proyectos, con sus exigencias, ¿verdad? Ajá. Que esto nos haría muy difícil el poder ver los indicadores en forma generalizada a través de, de, de un estadística metropolitana, ¿verdad? Ajá. Sí se hace, efectivamente, se hace a nivel nacional, se hace por estados, ¿verdad? Para, para ver la, la media, si se rebasa la, la media o, o está dentro de los rangos de seguridad. Están, eh, eh, construyéndose, por decirlo de alguna manera, pues lo que son los consejos ciudadanos, lo que son las, eh, mesas de seguridad y justicia, lo que son los consejos regionales, hay una serie de, de organismos, ¿verdad? Que todos son participativos, afortunadamente, por el interés y, y la necesidad de este interés que representa la seguridad. Eh, el CCI Laguna acaba de, de dar a conocer el repunte significativo en dos mil diecisiete, en el arranque de dos mil diecisiete, de los homicidios dolosos, eh, y señala que es la cantidad más alta desde marzo de dos mil quince. ¿Cuál es la, la visión que tienen ustedes en Gómez Palacio en relación a este dato? Afortunadamente, eh, tenemos pocas incidencias con motivo de, de los homicidios, y quiero, quiero comentarle que dentro del programa para fortacer, para bajar recursos, una, una cantidad, es un cinco por ciento se debe dedicar de, de lo que se va a obtener por parte del municipio, para bajar el índice de, del delito de, de homicidio. Eh, nosotros son, bueno, son delitos de alto, alto impacto, definitivamente, y, eh, por lo que respecta a Gómez Palacio, no se ha incrementado, lejos de ello, se ha reducido este. Ajá. Sin entrar en esa controversia que se suscitó en relación a que si los homicidios se ocurrían en Gómez Palacio y luego los traían a Torreón. Este, este es un punto que para usted sea, es, es sensible, es decir, eh, pues se han dedicado a, a observar si es así, como se señaló en su momento, que los homicidios ocurrían en Gómez Palacio y luego los cadáveres aparecían en Torreón. Eh, pues es una situación que realmente le, le compete a la, a la vicefiscalía, por un lado, de, de Durango, y sería la Procuraduría, o la Región Laguna de la Procuraduría, por el lado de, de Coahuila, quienes, eh, a través de las, eh, investigaciones que hacen los agentes del Ministerio Público, se pueda, se pueda determinar ello. Sin embargo, es el hecho lo que, lo que importa, ¿Verdad? Es, a final de cuentas, es un homicidio, y lo que se debe de, de investigar es, eh, quién es el responsable, quién es el responsable de ello, ¿Verdad? Y los motivos, o, o el móvil de este tipo de, de delito, para saber si, si fue un, un, un homicidio pasional, bueno, pues, fue de, de una persona en un momento dado, ¿Verdad? Pero ya si es un homicidio por otra naturaleza, pues se tiene que continuar con esas. Sí. ¿Cuál es el comportamiento en relación al delito del fuero común en, en Gómez Palacio? Y, y la prevención que ustedes están haciendo desde la dirección de seguridad pública. Bueno, ahorita tenemos, y yo creo que es a nivel generalizado en, en nuestra región, son los delitos patrimoniales. Robo a transeúte, robo a casa habitación, el robo de vehículo, robo a comercio. Son los delitos patrimoniales lo que, lo que repunta, bueno, no, insisto, no se incrementa, pero sí son los, los que más se nos están dando. Director, buenos días. Buenos días. Déjeme hacerle una pregunta respecto a un tema puntual que hay desde hace semanas vienen manifestando varias organizaciones que trabajan en temas de género, y es el tema de las violaciones sexuales. De julio a diciembre del año pasado se reportaron en Gómez Palacio once casos de violación sexual, y manifiestan, digamos, cierta, cierto extrañamiento sobre, no hay ningún posicionamiento, no se escucha un posicionamiento en Gómez Palacio sobre el tema. ¿Qué lectura están dando al tema de la violencia de género, particularmente a las violaciones sexuales? Sí, mire, tenemos muchos casos de que se denuncia la violación, y quizás sea una cuestión de apreciación en cuanto a lo que es el delito de la violación, lo que es el delito de abuso sexual, tocamientos, este, de muchas otras situaciones, por lo que no necesariamente sería la violación. Pero vamos a entrar en el caso de la violación. Nosotros, por lo que respecta a la seguridad pública, contamos con una unidad especializada para la atención de delitos de violencia intrafamiliar o de este tipo de violencia de tipo sexual. Tenemos una persona que ya tiene tiempo de experiencia en esto y que acude siempre, no únicamente para ver a la víctima directa, sino también, en este caso, a los ofendidos que podrían ser menores, los hijos, este, o parte de la familia de la víctima. Se le brinda, nosotros como policía municipal, pues es, es, únicamente como primer respondiente a donde llegamos nosotros. Se le da la atención, se le da la protección, se le, se le cobija, por decirlo de alguna manera, si tiene menores, se les lleva también con nosotros, buscamos las alternativas de algún, el DIF, ¿verdad? Y hablamos de inmediato a la vicefiscalía, ya sea con el Ministerio Público de Atención de Delitos Sexuales, para decirle que estamos viendo por ese asunto y se está haciendo la puesta a disposición. Déjeme preguntarle, en el caso de ustedes, como primera respuesta, ¿tienen identificadas ya zonas o comportamientos o patrones de riesgo en el tema de violaciones? No es tanto la zona, más, más bien se nos da o se incrementa este tipo de ilícitos en el verano. En el verano, pues, el horario, el tiempo de luz dura más en el día, la gente sale de su trabajo, habiendo mucha, todavía mucho tiempo para que oscurezca, el hombre a lo mejor aprovecha para ir a tomar la copa o reunirse con los amigos, el tipo de ropa que usamos, es más ligera, este, ese, esos... ¿Qué tiene que ver el tipo de ropa que usamos con las violaciones? No es el que usemos, es una ropa más ligera, es la atracción, si usted combina la bebida del hombre, la bebida alcohólica, el conjunto con los amigos y familiares, y el más tiempo de duración de la luz del día, se provoca más este tipo de... O sea, el cuerpo descubierto de la mujer. Es posible, sí, y así como podría ser en el invierno, en el invierno, las depresiones, las depresiones se dan más para cometerse el tipo de delito, digo, el suicidio, el suicidio, ¿verdad? No porque deba de ser, definitivamente, sino se da. Ustedes lo tienen categorizado como causales, o como factores que propicia el delito. Sí. ¿Cuántas de estas once violaciones que hicieron en el último semestre del año pasado están resueltas y el responsable bajo un proceso judicial? No tengo, no tengo la estadística aquí en mano, pero de septiembre para acá, que fue la cuando tomamos nosotros esta administración. Considero que si habrá uno o dos que no se hayan resuelto, son muchos. Ajá. Nos piden que si puede comentar el robo a casa habitación, sobre todo en colonias residenciales. ¿Cuál es la estadística que ustedes tienen y qué labor están haciendo para prevenir el delito? Bueno, la labor se hace general, se hace para toda la comunidad, para toda la ciudad. Es la misma labor de de vigilancia. Se han redoblado los esfuerzos de seguridad pública. Teníamos antes un trabajo de doce horas por veinticuatro de descanso en los agentes. Hemos tenido que redoblar los esfuerzos para que sean de doce horas por doce horas, a fin de tener mayor presencia en la ciudad. Los rondines son con más frecuencia, ¿Verdad? Hemos metido ahorita, inclusive, también ya unidades con instrucciones de nuestra presidenta en el área rural, ¿Verdad? Que pues está muy descuidado el el campo. Y en fin, la labor de la policía se está dando, redoblando esfuerzos con mayor equipamiento también. Y pues esperemos que este mismo año podamos tener ya esos quinientos elementos de policía con lo que podemos dar mejor atención y servicio. ¿Cuántas mujeres están integradas a la dirección de seguridad pública municipal en Gómez Palacio? Es alrededor de un treinta y cinco por ciento de de mujeres, sí. Bien. Hay un comentario nada más que nos hace llegar Cecilia Valdés. Entonces, el funcionario dice que las mujeres tienen la culpa de ser violadas por andar con minifadas. No, definitivamente no. No. No, la pregunta o la o la respuesta fue en contestación a una pregunta de ¿Cuándo se da más este tipo de ilícitos? Sí. Y yo digo que se da más en el tipo de de en el tiempo de verano. Bien. Bien. Pero no, definitivamente claro que que no, no, no son responsables. El único responsable de un ataque sexual es el que lo comete. Claro. Es el en este caso sería el hombre, ¿Verdad? Sí. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por proporcionarnos esta información. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias.